Cáncer, ¿cómo estás? Es un gusto darte la bienvenida a tu Jardín Akashico. Yo soy David y en esta ocasión haremos tu lectura semanal para esta segunda semana de agosto 2024, consultando mensajes espirituales de la vida cotidiana, amor, relaciones y trabajo y dinero. Recuerda de tomar únicamente lo que conecta con su energía actual y lo que no conecta se lo dejamos al universo para que alguien más lo tome sin encajar nada de la fuerza. Una lectura para nuestro signo en Sol, lunas en Ante Venus y todo lo que conecte con Cáncer. Vamos a comenzar primero elevando su frecuencia vibratoria con el cuenco tibetano. Pueden cerrar sus ojos, acostar, sentarse o relajarse como se sientan más cómodas o cómodos, Cáncer. Conectamos con su espíritu aquí y ahora. Si vienen cargando algo difícil, tormentoso, angustiante, preocupante, algo donde sientan que pierden fuerza, pierden energía, pueden soltarlo en este momento para que sea transmutado por energía de luz y de amor. Transmutado con la vibración del cuenco tibetano. Vibración del Altísimo Dios del Universo. Que así sea, así es y hecho está. Gracias, gracias, gracias. Ok, Cáncer. Mucha conexión con Géminis, con Virgo, Acuario y Pisces. Varios signos con los que traes conexión. Me muestran que es una energía algo tranquila, muy reflexiva. Me ponen mucho la carta de la Sacerdotisa. Una carta que significa algo de distancia, algo como de... Con distancia me refiero un poco de independencia, más bien. Algo también de espacios a solas, momentos tranquilos para estudiar, para repasar, para aprender. Es una carta muy importante ahorita también por el trasfondo espiritual. Me muestran mucho una... Como una oración. Las manos así como se le conocen en mudra de gacho. O posición de oración, también se le conoce. Me muestran también una papa. La papa de la iglesia. Y tal cual como mucha oración. Una iglesia tal cual. Es que es muy claro. Es una semana con mucho potencial espiritual y mucho también religioso. Independientemente de la religión que seas. Es algo que mucho también puede que venga por momentos en donde tienes que guardar reposo. O no puedes hacer muchas actividades. No sé si a lo mejor te llegas a lesionar. Estás algo enfermo quizá. Te la pasas en casa. Trabajo en casa. Trabajo remoto. Pero ahorita domina mucho como el momento de descanso. Esa es una. Y también el momento de aprender. De estudiar. De ojear. Y justamente puede que... Te digo. Esa energía casi siempre aparece cuando tenemos que estar más tiempo en cama. Tenemos que guardar reposo o algo similar. Eso hace que sea una semana pues un poquito cotidiana. Un poquito tranquila en ese sentido. No mostrarán como tanta exaltación. Al menos en esta parte con el cuenco. Dominando muchísimo la parte espiritual como vemos. Es algo muy bonito porque la sacerdotisa trae mucha calma. Trae conexión. Trae conciencia. La conciencia a través de la reflexión y la introspección. Por ejemplo. No sabes qué hacer. Te la pasas pensando en esto. Meditas. Y llega la respuesta a ti. La escuchas. La estudias. Y al final te apropias de ella. Algo similar así se puede estar viviendo. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver qué cartas le salen en esta ocasión. Para ustedes. Cáncer. En estos momentos aquí y ahora. ¿Cómo está expectada? Esta segunda semana de agosto. Dos mil cuatro. En amor. Luz. Arma y equilibrio. Perfecto. Para todas y todos ustedes. ¿Qué va a pasar esta segunda semana de agosto? Perdón. Vamos a ver. En el amor y las relaciones. ¿Qué va a pasar para cáncer? Aquí y ahora. Cáncer. Aquí y ahora. Amor y relaciones. Y pasamos. Justamente la carta que yo te decía que veía. Veía claramente. La sacerdotisa. Y justamente otra carta también mucho de la copa. Es muy bonito porque eso trae mucha conexión con tu forma de ser. La copa significa la emoción. Y también es el signo del elemento agua. Bueno. Es el elemento agua. En donde tu signo. Junto con Scorpio y Pisces. Entran en esta categoría. Así que es muy bonito. Muy bonito como cerramos la semana. Y vamos a ver en el trabajo y el dinero para cáncer. Aquí y ahora. Segunda semana de agosto. Cáncer. En estos momentos. ¿Qué mensajes les dejan ver? Ay. Qué bonito. Mira. Tu semana tiende mucho más a algo tranquilo. Muy próspero. Mucho. 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 Vas a tener algo que dicen que es como si cargaras a tu hijo. O cargaras a... Hasta esta carta que está debajo la veo y es excelente. Como si tú cargaras a una forma de vida. Incluso podrás ser hasta como un animalito. Un gato. Un conejo incluso. Tú estás cargando algo o alguien en tu rebozo. En tu regazo. Y esto te hace sentir como un ciclo. Ahorita cuando tú lo cargas. Bueno. En la semana cuando lo hagas. O incluso como ese trofeo. Veas una foto. O veas algo de este pasado. Te va a traer mucho como un recuerdo muy, muy nostálgico. Es una nostalgia bonita. No es tendiendo a melancolía o a dolor o a tristeza. Es más bien como sentir que ahora te toca a ti. No sé de qué forma. A lo mejor tú, así como tú te abrazas. Te abrazaron en tu pasado. Algo que tú estás haciendo ahora, tú lo recibiste. Y sientes que es el flujo de la vida. Así como te dieron, ahora te toca a ti dar. Qué hermoso es esto, cáncer. Qué hermosas cartas. Eso es muy bonito. A mitad de la semana aparece esa energía que yo te decía mucho. Que es como si cargaras un bebé. Es posible que sea el hijo o la hija. O un proyecto que tú puedes estar abrazando de otra persona. Principalmente una hermana, hermano o familiar. O alguien muy cercano a ti. Alguien querido y significativo. Alguien a quien tienes un aprecio real. Vas a cargarlo, vas a abrazar. Se te puede llegar a salir una que otra lágrima. Y bueno, una lágrima de felicidad. Y así toda la semana. Mucha emoción, pero teniendo algo tranquilo. Algo seguro. Creo que eso es lo más importante, cáncer. Está segura, seguro en este momento. Un mensaje que a lo mejor algunos de ustedes tienen que reconocer por alguna razón. Sentir que todo está bien. Una semana muy bonita, bastante. Pero vamos a pasar ya punto por punto para dar más mensajes. Nada más aquí emocionarme y decir lo bonitas que son las cartas. Primero, ¿qué va a pasar esta semana? Comenzamos con un dinero. Es posible que hayas recibido el pago de algo. A que hayas recibido incluso como un premio. Si tú recibiste un premio, desafortunadamente hay algo de este premio que tú vas a tener que regresar. Es como si llegara y al final dijera, no, ¿qué crees? Que me equivoqué. Era para otra persona y te lo quita, ¿no? O ya te lo dejan, pero es más como por esta parte, como por el compromiso. Aquí hay algo que llega a tus manos y tú sientes que está sucio. No te lo mereces o te lo mereces de otra forma. No era como tú lo esperabas. O algo de eso no te convence. Te deja como un mal sabor de boca. Pero bueno, ya se presentó. Algunos de ustedes también pueden llegar a vivir en esta parte la propuesta de una inversión o algo parecido. Es incluso en esta parte, oye, ¿crees que estoy pasando por algo? Necesito que me apoyes. Y así, tal cual, llegan y te piden. Es algo que no te hace mucha gracia, pero tú terminas por ceder, por apoyar, porque es familia, porque tienes que hacerlo, porque no tenías de otra como tú lo quieras ver, pero pues sí tiene esa como característica de que no quise hacerlo o me siento incómoda haciéndolo, ¿no? Destaca mucho. Pero bueno, es algo que tampoco pasa a mayores. Viene con esta carta de el juicio. Es algo en donde para la mayoría van a tener ustedes la última palabra. A lo mejor se sienten comprometidos, se sienten con la responsabilidad, sienten que no tienen de otra como ya vimos, pero aún así, eso es mucho por lo social, por la carga social, por lo que las demás personas van a ver, qué es lo que van a pensar de ti, qué es lo que van a hablar de ti, eso es lo que más te puede llegar a pesar, ya que las cartas como tal te dicen, tú tienes que decidir esto solamente tú. Puede decir sí o no. Así que también cáncer, si es que esto es algo que tú también vas a sobrepensar y te va a angustiar más tiempo, y tú ya sabes ahorita que me escuchas a qué me refiero, pues también intenta tomar una decisión que te haga sentir bien. Aquí está en tus manos, tal cual. Incluso algunos puede que reciban una inversión, bueno, una propuesta de inversión, un apoyo, oye, como lo que te decía, el préstamo o algo parecido, pero que no te confías, te parece muy bueno, muy perfecto para que sea verdad. Investiga, busca en diferentes espacios, diferentes plataformas, pero aquí te dice no te quedes con lo primero también. Aquí, este caballero de oro es una carta muy buena, sin embargo, siente algo de peligro, siente algo como de, yo siento que si hago esto, me van a fallar, o no me van a quedar bien o algo, algo puede salir mal de todo esto. Te soy sincero, cáncer, nada más queda aquí. Las otras cartas son muy buenas, hablan de abundancia, hablan de conexión con la familia, hablan de espacios de independencia, de estar contigo misma, sentirte bien con lo que tú tienes, así que, o tú terminas por rechazar, o tú lo das, pero te despreocupas, y tú dices, pues bueno, si me lo regresan, qué bueno, y si no, al menos ya me mentalicé, y no voy a perder mucho. Así que, esto tomarlo en consideración, cáncer, pero afortunadamente es una carta que, este miedo no ensucia las demás, ¿vale? Pasamos a lo siguiente, que es excelente, es hermoso, hay unión familiar. Otra cosa, otra interpretación que aquí podemos ver, es que en estos días vas a comprar algo, como un regalo, como un obsequio, para entregárselo a una persona que está cerca de ti, que está cumpliendo años a lo mejor, que está celebrando. Esto que me mostraban como la iglesia, también podrá llegar a ser como una celebración, como una boda, al mejor un bautizo, un aniversario, o algo parecido, hasta un cumpleaños. Es momento de fiesta, es momento de celebración, y tú ahorita en esta parte puede que justamente, este caballero de oro, simbolice lo que tú acabas de comprar, lo que tú vas a entregar a esta familia. ¿Tú sientes que algo de esto no es bueno? No sé, pero algo de esta carta no me convence. No sé si gastaste mucho en este regalo, si para dar este regalo tuviste que hacer sacrificios, o llegas tarde a este lugar, pero algo se puede presentar que para ti es molesto, o incómodo. Te lo repito una vez más, no pasa a mayores, no ensucia tus demás cartas, pero ahí está. ¿Vale? Pero mejora muchísimo ya después, como vemos, desde 7 a 10 aproximadamente de agosto, momento de conexión familiar. Es posible que también veas a una mascotita, o un animalito que tenía tiempo que no veías. Está más grande, es posible que ya esté viejito, o algo en este animalito, no sé, es como si te dejara pensando. Te trae muchos recuerdos, muchos, muchos recuerdos, pero es algo que hasta cierto punto está bien. Está muy bien aspectado esto. Y ya después de esta hermosa celebración, de momento de conexión, de familia, amigos, amistades, ya viene el momento de estar a solas. Los últimos días de la semana, que serían aproximadamente de este 10 a 12, 13 de agosto, lo pasamos con más soledad, una soledad voluntaria, una soledad que no nos pesa, no nos hiere, nos hace sentir tristes o abandonados, nos sentimos bien estando así. Es algo que tú aprovechas también, justo como veíamos hace rato con la sacerdotisa, para estudiar, para aprender, para nutrirte, y esta parte también hasta espiritual. Traes mucho potencial espiritual. Cáncer, si a lo mejor tú te gusta practicar rituales, incluso aquí me dicen como ayahuasca, o plantas de poder, o algo similar, tú lo puedes estar haciendo en estos días, principalmente ya a finales de la semana. En esta parte también vas a estar conociendo mucho sobre tu sexualidad, vas a estar estudiando sobre tus pasiones, lo que te emociona, lo que te motiva, aprendiendo de tu cuerpo, aprendiendo de ti. Con esto de tu cuerpo, pues es que es un mensaje, estas dos cartas hablan mucho de la autosatisfacción, o algo parecido. Conocer cosas que nos gustan, un género de cine, un género literario, aquí vas a estar conociendo cosas muy agradables para ti. Ver tu película favorita, es muy bonito esto, ¿no? Esto puede que lo hagas en conexión con una persona de tu mismo signo, o tu misma, tu mismo, tu mismo signo, o tu misma naturaleza de agua, o tu misma, tu mismo cáncer, en un momento a solas. Es muy bonita la carta. Estudiar. Muy posiblemente, si es que se trata de un estudio, es de humanidades, o de las ciencias, biología, naturaleza, ciencias naturales, como en la, creo que era la secundaria, la primaria, que así se llamaba la clase, pero bueno, las ciencias, la vida, la biología, incluso la física, la geografía. Aquí hay algo que tiene mucho que ver con la naturaleza, la vida, y también, por otra parte, la terapia. A lo mejor, esta terapia alternativa, incluso aquí me dicen, como en la parte de las humanidades, hasta el lenguaje, el idioma, querer aprender un idioma, estar estudiando, o algo parecido, así que bueno, está muy bien aspectada la semana, a un nivel general, empezamos con un poquito de independencia, estamos solos, pero aquí estamos como cargando con, a lo mejor esto que yo te decía, que era un poquito incómodo para ti, es como esta preocupación, de qué voy a hacer, qué voy a comprar, cómo me voy a vestir, y puede que estés un poquito corriendo, a mitad de la semana, se presenta el evento, el momento deseado, un momento feliz y agradable, que te dicen, va a salir bien todo, y ya después, finalizamos la semana, con ya más soledad, las cosas ya más tranquilas. Ahora sí pasamos a amor y relaciones, para esta segunda semana de agosto, que sería aproximadamente, del 5 al 12 de agosto. Primero comenzamos la semana, en el amor, con algo de duda, hay una respuesta, que se tiene que entregar, tu persona especial, está esperando muy ansiosamente, o a lo mejor tú, si es que es una ley del espejo, a lo mejor hasta tú no eres cáncer, pero escuchas por tu persona especial, que sí lo es, y ese es el mensaje que tenías que recibir, tu persona especial, un cáncer, está esperando una respuesta, hay cosas que cortas en el aire, y que tienen que resolverse. Esa respuesta puede que, puede que, tú ya la sepas, tú ya sabes que es lo correcto, te pesa un poquito, tú quieres que saliera las cosas diferente, pero, ¿cuál es la palabra? es como si te resignaras, ¿no? En esta parte, no hay mucho amor, no hay tanta conexión, con tu persona especial, a pesar de que haya momentos de conexión, pero esta conexión, es más como con la familia, con amistades, con otras personitas, y no tanto con esa persona, amorosa para ti, ¿no? Esa persona con esta característica, o esa etiqueta, algo romántico, o incluso con esta, conexión sexual, no hay tanta, tanta conexión, de ese estilo, solamente como veíamos, la autosatisfacción nada más, ¿vale? Pero bueno, tú ya sabes si esto resiona contigo, o es algo que ya te interesa, así que bueno, en esta parte del amor y las relaciones, destaca más, este tema de, una respuesta que tiene que resolverse pronto, una respuesta que tiene que comunicarse, claro, un conflicto, una discusión, a lo mejor incluso en esta parte, puede que estén debatiendo qué hacer, si continuar en relación, si parar, si darse una distancia, es muy posible que en esta parte, no haya, una respuesta todavía decisiva, y si la llega a ver, por ejemplo, ya vamos a terminar, es posible que al poco tiempo regresen, o ahorita se estén tomando más tiempo, en el supuesto de que se encuentren así, si ahorita tú sientes que tu relación va bien, todo está tranquilo, es más, en una semana muy de tu camino, muy de tus cosas, incluso la parte, la parte laboral puede que esté, esté siendo algo conflictiva para ti, en el amor, de una u otra forma, aquí me están diciendo cáncer, que tienes a una persona especial, en el trabajo, o en donde tú pasas más tiempo, incluso a lo mejor en los estudios, mira cáncer, te voy a decir algo, en esto, en este tema, que debería ser del amor, vemos cartas, un poquito tranquilas, un poquito como, pues ahí tenemos que resolver algo, lo estoy postergando, me estoy durmiendo un poquito, en mis laureles, también, es posible que también sea eso, y también hasta este punto del trabajo, pero cuando vemos el trabajo cáncer, son cartas hermosas en el amor, son muy buenas, así que, pues ya te digo yo, que aquí tú, en tu espacio laboral, vienes cargando algo, que te emociona mucho, aquí yo veo dos escenarios, el primero, te sientes muy contenta, contento por lo que haces, tus proyectos, tu trabajo te emociona, y estás muy centrada, o centrado en esto, o la otra, es posible que estés ahí, coqueteando, estés traiendo una conexión interesante, interesante, perdón, con una personita en este espacio, y bueno, se está haciendo sentir maripodas en el estómago, porque son cartas, completamente amorosas, absolutamente, primero tenemos la carta, tal cual de los enamorados, tal cual una, como un romance, una interacción, es una carta que habla también de libre albedrío, pero en este caso cáncer, yo la veo clarísima con amor de pareja, ok, y las siguientes cartas que tenemos aquí, es la declaración de amor, una copa, un ramo de flores, chocolates, algo grande, de un peluche, o algo parecido, aquí está la conquista, y finalizamos la semana, con una carta de conexión amorosa, tal cual, copas que se entregan, uy cáncer, y ese es en el trabajo, ya te digo que ahí algo está pasando, no necesariamente justo en el tema amoroso y sentimental, es posible que esto lo estés haciendo como una especie de, a escondidas, o algo parecido, algo justamente por eso, donde tú te estás debatiendo, si comentarlo, si hacer algo respecto a tu pareja, con quien a lo mejor traes un vínculo ya más responsable, ¿no? a lo mejor tú te sientes culpable por hacer esto, y por eso te estás pensando esto, no sé cómo tú lo estés viviendo cáncer, pero aquí el amor lo veo medio indeciso, medio sin saber qué hacer, de hecho hasta te sientes como entre dos pilares, tienes el sí y el no, la luz y la oscuridad, está todavía como en esta indecisión, y cuando vemos el trabajo, vemos cartas hermosas de amor, así que bueno cáncer, tú ya sabes cómo resuena esto contigo, en qué grupo entras tú, si estás muy emocionado por tu trabajo, por tus proyectos, por las ganancias que estás recibiendo, o pues porque hay una persona que te está llamando mucho la atención, hay algo que están haciendo, y tú lo sabes, tú lo sientes, bueno, en esta semana no se ve que tú respondas, te estás tomando tu tiempo, te decía yo que todavía vas a tardar un poquito, la siguiente semana, a lo mejor si es que ya resuelves, sería ya a mitad de la siguiente semana, que será aproximadamente como de un 14 en adelante de agosto, ¿ok? en este momento ahorita solamente estás sintiendo con mucha intensidad en el trabajo, principalmente, en la familia también, disfrutas, estás muy sonriente, estás conociendo aspectos tuyos también en esta parte de la sexualidad, y también como un estudio, a lo mejor tienes pronto una prueba, a lo mejor en tu trabajo, o haz un examen en un curso, o en los estudios que estés realizando, por eso aquí hablan también de estudiar, de aislarte, este fin de semana, de un viernes hasta el lunes, a lo mejor de estudiar y repasar, también mucho en la parte espiritual, algunos puede que lleguen a tener una experiencia mística, esotérica, a lo mejor van a tener una iniciación en alguna técnica avanzada espiritual o religiosa, o a lo mejor esta boda, aniversario, bautizo, como veíamos, ¿no? Pero bueno, cáncer, me llama muchísimo la atención esto, Algo está pasando ahí en tu trabajo, y cartas de declaración de amor, de compromiso, bueno, compromiso todavía no, apenas están iniciando en eso, planeando qué hacer, ahí organizándose, ahí hablando las cosas, pero bueno, una semanita interesante para ti, ya me estarás contando si esto resuna con lo que vienes cargando, para ya finalizar ahora, si cáncer, vamos a sacar su última cartita especial, con el oráculo de cristales y ángeles, vamos a ver cuál es tu cuarzo maestro, en esta semanita que va a estar potencializando su energía, cáncer, aquí y ahora, tu carta especial, es el cuarzo ahumado, y esta carta te dice, elimina la negatividad, libérate de la negatividad de tu interior, y de la que te rodea, que hay un mensaje muy directo, la verdad es que yo no veía, así tan, tan directamente, tan claramente, un mensaje que, una carta que conecte con esta, pero bueno, si has salido es por algo, a ti cómo te resuena este cuarzo ahumado, libérate de la negatividad, leo con mucho amor, como siempre sus comentarios cáncer, bienvenidos a los nuevos suscriptores, que van llegando al canal, y de su primera vez, aquí en su jardín akashico, su espacio de sanación espiritual, cuídense mucho, y como siempre, les deseo la mejor de las energías, nos estamos viendo muy pronto, si lo libera, si lo quiere, gracias, 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 por una vida feliz y consciente, que así sea, así es, y hecho está, hasta luego.